Ayer desarrollamos un ejercicio, les comenté que tuvieran la posibilidad de ver el otro ejercicio que hice con el otro paralelo, y hoy día es algo similar. Hoy día, con el otro paralelo, más temprano, desarrollé un ejercicio de certamen, y con ustedes voy a desarrollar otro ejercicio que también es de certamen, pero la idea es que después usted pueda ver el otro video para saber cómo se desarrolla ese tipo de ejercicio que hice con ellos. Que ambos ejercicios que voy a desarrollar después son de certamen. Primero vamos a desarrollar este ejercicio, y voy acá a describirlo. Voy a tener que dejar este abajo, que aquí me estaba molestando mucho, y este acá arriba. Entonces, aquí, ¿qué pediríamos? Que hay que determinar las reacciones en los soportes A y B. Vamos a indicar de inmediato que el soporte A se encuentra en el extremo izquierdo. izquierdo, ese sería nuestro soporte A, y acá sería nuestro soporte B. Nuestro soporte B está en el extremo derecho. No sé si fue el mejor color que usé para describir A y B, pero espero que ustedes sí lo noten la diferencia. A ver, voy a ponerle también una línea azul aquí. Este es el lado B, y este es el lado A. Entonces, hay que tener la calculadora en condiciones. En condiciones, y vamos a comenzar. Primero, tenemos que percatarnos de que este sistema, que es una viga, que nosotros la dibujamos en 2D. Pero imagínense que esto es algo que está en 3D, por ende tiene un ancho. Ese ancho es X, no lo conozco. No conozco cuál sería ese ancho. Pero ya está incluido en este doble B de X, porque ya transformamos la presión, la función de presión, en una función de intensidad. Posteriormente, a esta plataforma, que puede tener paredes, como para cerrar esto, que puede ser este material granular, que puede ser arena, tierra, se va a ir cargando desde ese punto, y posteriormente se genera ese perfil. Ese perfil que nosotros vemos acá. Entonces, ese perfil apunta específicamente hacia abajo toda su carga. Yo voy a tener que reemplazar cada uno de estos pequeños rectángulos de los que yo ayer le hablaba, por un gran vector que va a ser el que va a reemplazar todo eso. Nosotros vamos a reemplazar todos estos vectores por un gran vector que acaba de desaparecer. No sé qué dice, pero... Que va a estar acá. Profesor, ¿por qué lo deja ahí? ¿Por qué lo deja ahí y no lo deja aquí, por ejemplo, en la mitad? Porque ayer, tal como les comenté, uno innatamente aprecia de que este vecto, esta fuerza resultante, que es el reemplazar todos esos pequeños rectángulos, esos miles y millones de pequeños rectángulos, yo lo reemplazo solamente por una fuerza. Y como la acumulación de carga está más orientada al extremo derecho, yo voy a decir, obviamente, que la ubicación, que la ubicación de ese, de esa fuerza, que la voy a llamar X raya, va a estar más cercano al punto B que al punto A. Vamos a decirlo de otra manera, va a estar más lejano del punto A que del punto B. ¿Por qué? Por esta concentración de cargas que se genera en el extremo B. Esto claramente no es agua, porque si fuera agua, sería horizontal. No es nuestro caso. Una vez que yo tenga la fuerza resultante, voy a poder obtener la reacción en el punto A y la reacción en el punto B. Pero primero, hay que obtener entonces esta fuerza resultante y su ubicación, esta X raya. Entonces, tal como lo hicimos ayer, yo voy a calcular la fuerza resultante mediante la integral, porque ahora yo no puedo utilizar una área de alguna geometría conocida. Porque esta curva es una curva exponencial. No representa un rectángulo, uno representa un triángulo. Entonces, yo aquí me veo en la obligación de generar esta integral. Y recuerde, la integral lo que hace es una suma de todos estos rectángulos. Y estos rectángulos tienen un área. Y esa área, si usted lo recuerda, hablábamos de que tenía una cierta base por una cierta altura. Y esto es lo que va a ir acá. Mi W de X por de X. Pero ya conocemos nuestro W de X. Sabemos que nuestro W de X es 0,5 multiplicado por X cubo. X cubo. Dado por el diferencial de X. Ahora, el límite, el límite asociado, el límite asociado a la integración va a ser de 0 a 10. De 0 a 10. ¿Por qué de 0 a 10? Porque esta carga distribuida está dentro de esta viga desde el inicio hasta el fin. O sea, de 0 hasta el fin de la viga que sería de 10 metros. Entonces, tengo que dar respuesta a esta integración conociendo que el 0,5 es una constante. Y si recuerda ayer hablábamos de que si nosotros teníamos un X elevado a N cuando resolviéramos la integral nosotros decíamos X elevado a N más 1. en este caso N es igual a 3. Por ende, 3 sería N más 1 y el resultado es 4. Dividido dividido por 4. Y esto lo voy a evaluar entre 0 y 10. El 0,5 está afuera esperando ahí en algún momento vamos a multiplicarlo. 0,5 y evaluamos. Recuerde, primero evaluamos en el límite superior sería 10 elevado a 4 o sea, esta evaluación significa que voy a reemplazar donde está X voy a reemplazar mi límite superior y después mi límite inferior. Dividido 4 menos menos 0 elevado a 4 dividido a 4 Para nadie es un misterio que esto sería 0. En la calculadora pondría 10 elevado a 4 eso me da 10.000 dividido por 4 eso me da 2.500 y eso multiplicado por 0.5 que es el numerito que estaba esperando afuera. Eso nos da el valor y el resultado de 1.250 Newton Hoy día es Newton porque estamos trabajando en el sistema internacional ahí está Newton aquí está Metro y obviamente lo dejamos acá 1250 Newton Ahora puedo eliminar esto que ya lo resolví y ahora vamos en búsqueda de nuestro X raya El X raya hablábamos ayer de que en la ecuación de alguna manera nosotros teníamos que hacer una sumatoria de momentos y esa sumatoria de momentos era la identificación de la ubicación de cada rectángulo con respecto al punto A donde estoy haciendo el momento y por lo mismo nosotros incluíamos un X previamente siempre se incluye esta X luego incluimos el W de X en este caso es 0,5 por X elevado al cubo y los límites de integración son los mismos de 0 a 10 y para que sea un rectángulo con área tenemos ahí de X todo eso va a estar dividido va a estar dividido desde 0 a 10 de W de X por de X profesor esto ayer usted dijo que era la fuerza resultante correcto es la misma fuerza resultante por ende yo aquí voy a poner la fuerza resultante podría poner de inmediato 1250 entonces recordemos que nuestra X siempre va a estar dividido por la fuerza resultante yo ahora voy a resolver lo de arriba que sería la integral de 0 a 10 de 0,5 por X elevado a 4 por de X ese 0,5 se va hacia afuera por eso ¿por qué? que elevado a 4 porque es X multiplicado por X cubo me queda una multiplicación de números exponenciales sumo lo exponente y como resultado acá me quedaría X elevado a 5 dividido a 5 y eso lo evaluamos en el límite superior y en el límite inferior ¿qué lo evalúo aquí? mantengo el 0,5 afuera esperándonos tendría 10 elevado a 5 dividido 5 menos 0 elevado a 5 dividido 5 eso es 0 10 elevado a 5 eso me da 100.000 eso 100.000 lo divido por 5 me da 20.000 eso 20.000 lo multiplico por 0 5 y el resultado es de 10.000 10.000 tal como les dije ayer newton metro ¿por qué? porque esta tiene una unidad de metro todo esto que es mi WD que es newton metro ahí está y esto es metro S se va con S entonces abajo tiene fuerza resultante es newton newton se va con S me queda en metro el resultado final de el X me queda en metro si hubiésemos trabajado con pulgadas me hubiese quedado en pulgadas y ahora 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 sí que sí puedo encontrar mi X raya porque arriba ya sé que son 10.000 newton metros como lo comenté y abajo serían los 1250 calculados anteriormente y eso 10.000 dividido por 1250 me da el valor de 8 metros y ahí dejo 8 metros también uno podría pensar que el ejercicio está listo pero no porque nos preguntaba este ejercicio que encontramos las reacciones la reacción en el eje disculpe la reacción en el soporte A y en el soporte B entonces para hacer eso sumatoria de momento en el punto A igual a 0 profesor puedo hacer la sumatoria de momento en el punto B lo puede hacer no hay problema ¿qué tendríamos acá? profesor primero ayúdeme con las reacciones bueno aquí usted va a tener una reacción en el punto A una reacción en el punto A hacia arriba y en el punto B también hacia arriba entonces lo que usted tiene aquí sería su RB RB y RA y empiezo a desarrollar esto tendría mi fuerza resultante sentido horario sentido horario hace la fuerza resultante esta FR genera un giro horario por ende es positivo multiplicado por su X raya ahí está su X raya ahí menos RB menos RB RB va hacia arriba multiplicado por 10 ¿por qué 10? porque la distancia del punto A al punto B de forma horizontal ¿no? igual a cero aquí la única incógnita es RB B entonces pasa al otro lado positivo y tendría la fuerza resultante de 1250 multiplicado por X raya X raya es 8 dividido por 10 y el resultado son 1000 newton para el RA genera una sumatoria de fuerza en I que tendría RAI menos FR más RB igual a cero RAI RA RA disculpe sería FR que pasa al otro lado positivo sería 1250 newton y RB que estaba positivo pasa al otro lado negativo 1000 newton por ende RA es apenas 250 newton que obviamente si yo veo la figura si yo observo la figura claramente el soporte A tiene que estar la redundancia soportando mucho menos que el soporte B obviamente RB es el que se lleva todas las cargas RB es el que se lleva toda la carga ¿por qué? porque la fuerza la fuerza resultante está más cercana a RB que RA entonces acorde nuestro análisis con respecto a lo que nos dio como resultado nosotros dijimos en algún momento que la acumulación de este material granular estaba más cercano al extremo derecho que era donde estaba el punto B por ende él iba a ser el que iba a estar más solicitado esas solicitaciones son de fuerza y por lo mismo está encontrando una reacción contraria ahí para soportar este FR pero si FR es 1200 sí o sí RA y RB la suma de ellos la suma de estos dos me tiene que dar FR porque así yo puedo mantener el sistema equilibrado si no no puedo equilibrar el sistema ahí estaría entonces ahora vamos a desarrollar un ejercicio que estuvo que estuvo en un certamen que fue en un certamen ya no me acuerdo de qué año fue el 2016 entonces voy a llevar este para abajo ahí tengo espacio para hacer mi desarrollo dice determine determine las reacciones en el soporte A que es un sistema empotrado en un soporte empotrado ojo en el punto C que es un sistema un soporte móvil articulado el soporte A le digo hay el soporte a tiempo trado y el soporte C es móvil en el punto B se encuentra un pasador que une la figa y aquí es donde estuvo el error de un gran porcentaje se lo voy a explicar copianlo si quieren se lo están copiando en este instante les doy ahí el tiempo para que lo copian por mientras voy a subir el video del otro grupo mientras ustedes estén copiando ese ejercicio para que usted ya tenga el otro video disponible y que obviamente pueda hacer también el otro ejercicio que lo observe y lo analice ya aquí me dice subir voy a subir el video y aquí está el día de hoy con el paralelo no estoy mal el paralelo ve ahora estoy con ustedes ustedes son el paralelo aquí sí y esto fue el 12 del 11 del 2020 y va a quedar para que sea público y lo programamos para las cuatro y media las cuatro y media del día de hoy 12 ahí lo vamos a dejar por mientras me imagino que ya analizaron el ejercicio y aquí hay algunas consideraciones en primer lugar voy a anotar algunos datos voy a anotar algunos datos voy a poner acá por ejemplo largo largo de la barra AB largo AB así lo voy a dejar largo AB voy a usar la calculadora y es de 0.25 más 0.4 más 0.2 más 0.15 es un metro el largo el largo BC es 0.15 más 0.35 0.5 metros que otro dato puedo dejar acá no no veo ningún otro dato que tenga que dejarlo redactado ahí porque todo lo otro lo voy a ver directamente del dibujo entonces lo dejamos ahí en este ejercicio tenía 40 puntos entonces voy a ver que tengo dos elementos en este caso que tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre tengo mi viga AB y tengo mi viga AC entonces ojo no es solamente una viga única ahí fue el error de algunos que tomaron esta viga como que si fuera una viga única y no son vigas únicas es una viga AB y una viga AC como uno AB con BC las uno con un pasador justamente en el punto B ok entonces vamos a desarrollar este ejercicio en primer lugar voy a recordar la parte de esta carga distribuida esta carga distribuida no es lo que hemos visto nosotros hemos visto una carga rectangular nosotros hemos visto una carga triangular y vimos una carga que tenía una función había una función que era 0,5 por x elevado a 3 aquí yo también podría encontrar una función tengo este punto con esa distancia en x tengo ese punto con esa distancia en x usted podría hacer x1 tal valor y 1 tal valor por ejemplo 0,25 x800 x2 0,65 y 2 1200 y que debería hacer ahí profe sacamos la pendiente con la pendiente podemos generar la ecuación de la recta se va a hacer obviamente mucho más complejo porque teniendo esa ecuación de la recta ya podría generar mi integración yo les propongo que hagan algo mucho más sencillo porque ahí se tendrían que acordar de cómo se obtenía la pendiente el x2 menos x1 dividido por el 1 y 2 después la ecuación de la recta en cambio aquí es algo mucho más sencillo que mire usted aquí voy a hacer un poco voy a usar el labio más grueso acá ahí usted que tiene profesor si lo analizamos bien lo que tengo aquí es un rectángulo es un rectángulo claramente un rectángulo y arriba usted que tiene tengo ahí ahí y lo tengo acá profe es un triángulo correcto tiene un triángulo y un rectángulo a la vez y podría calcular dos geometrías diferentes y obtener su correspondiente ecuación por ejemplo le puedo sacar la fuerza la fuerza resultante del rectángulo la fuerza del rectángulo sería la base por la altura bueno la base está ahí clarita 0,4 ojo es 0,4 no es 0,4 más 0,25 si aquí no hay nada esto es solamente desde 0,25 empieza su carga distribuida entonces sería 0,4 metros multiplicado por la altura ¿cuál es la altura? profesor sobre estos 800 porque 1200 es la altura de la parte más alta de este trapezoide entonces aquí sería 800 newton metro aquí tengo 800 por 0,4 sería 320 newton bueno ya tengo acá la fuerza resultante ese rectángulo de 320 newton ¿dónde estaría ubicado este estaría ubicado aquí justo en la mitad justo en la mitad estaría ubicado acá donde se intersectan las diagonales en la mitad entonces el x raya sería de 0,2 metros pero ojo como usted ya lo ha hecho antes y sabe que va a tener que hacer ecuaciones después en la viga podría indicar de inmediato que las distancias que usted va a usar son con respecto al punto A y así no se equivoca porque después cuando usted tenga que hacer la sumatoria de ecuaciones usted podría por ejemplo obviar este 0,25 y le dice ah no 0,2 y listo aquí le voy a decir mejor que deje así 0,25 más 0,2 igual a 0,45 metros es el que va a usar cuando desarrolle la sumatoria de momento en el punto A por ejemplo es mejor que lo considere desde ya bueno tenemos entonces la fuerza resultante de ese rectángulo y la ubicación de él que estaría justamente aquí ahí ahí sería nuestro 300 320 newton pero eso corresponde no a toda la carga distribuida corresponde a una parte de la carga distribuida y es más corresponde a la parte del rectángulo de este trapezoide entonces ahora yo voy a calcular la fuerza resultante la fuerza resultante de ese triángulo de ese triángulo igual profesor el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido 2 bueno ¿cuál es la base aquí? 0,4 sigue siendo 0,4 metros ¿cuál es la altura profesor? 1200 ojo 1200 es toda esta altura y yo estoy realizando solamente el triángulo por ende la altura que necesito acá no son los 1200 sino que son 1200 menos 800 que sería menos esta altura que está aquí esa que es de 800 1200 menos 800 sería 400 ¿ah? newton dividido metro todo eso dividido 2 por ende la fuerza resultante de este triángulo ¿no? va a ser igual a 0,4 por 1200 menos 800 eso me da 160 pero tengo que dividirlo por 2 me da 80 ¿80 qué? 80 newton porque ese se va con ese acá tengo la fuerza resultante de ese triángulo igual apenas 80 newton bien poquito pero igual afecta ahora profesor ¿cómo puedo obtener el centroide de un rectángulo? ayer lo hablé ayer lo hablé y le dije que si usted tuviese un triángulo como este un triángulo como este de ahí hasta acá no era una flecha era solamente una línea ahí entonces el centroide va a estar acá siempre es así en un triángulo si usted tiene una base usted tiene una base la distancia de aquí a acá siempre va a ser dos tercios de esa base y aquí un tercio de esa base entonces muchachos que tenemos acá dos tercios de una base y un tercio de una base si el triángulo hubiese estado al revés yo elijo quizá un tercio pero en este caso aquí es la parte más baja hacia allá por ende ese centroide estaría por aquí hacia abajo de 80 de 80 newton ¿pero en qué distancia? ah lo mismo que adelante voy a dejar descrito que mi x raya va a ser con respecto al punto a entonces ya voy a sumar ese 0 25 pero para mi x raya de este triángulo sería 2 tercios por la base ¿cuál era la base? la base de 0 4 metro entonces sería 0.4 multiplicado por 2 dividido 3 es 0 2 6 6 6 6 periodo ¿no? entonces podría dejar acá ¿no? 2 3 0 2 2 6 6 6 6 y el resultado de esto me daría 0 0 0 51 6 periódicos metros y borro esto esto ya lo tengo listo ya tengo listo entonces ¿no? el oh no eso no no eso queda ahí esto lo borro eso lo borro y eso lo borro ¿no? me faltaría por este 80 newton que está asociado ¿ya? 80 newton que está asociado a ese vector 80 newton ¿no? entonces ahora DCN viga AB ¿no? y generó mi viga AB ¿no? ojo la viga en su extremo izquierdo ¿ya? habíamos dicho que está empotrada así se dibuja ¿ya? sabemos que está empotrada ahí está dibujada ¿no? entonces como está empotrada sabemos que va a haber dos reacciones o podrían haber hasta tres reacciones una reacción en el eje X de fuerza una reacción en el eje Y de fuerza y una reacción de momento de acá voy a poner las fuerzas que habíamos calculado por ejemplo la primera fuerza de 320 la segunda fuerza de 80 esta esta otra fuerza que es más grande de 420 de 420 ¿no? que la voy a dejar más cercana acá ahí y una fuerza que voy a dejar acá ¿no? que es de 250 250 newton este era 420 newton este es este es 80 newton esto es 320 newton ojo aquí hay un pasador y al ser un pasador él va a generar una reacción ¿ya? una reacción vertical voy a dejarla más gruesa una reacción vertical ahora ahora mi problema no sé si va para arriba o para abajo ese no sé si va para arriba o para abajo y acá sí se me hace más fácil entender que va una reacción hacia arriba oponiéndose a todo eso este quizá alguien podría decir profe va hacia arriba y le diría a ver esperemos mira les sugiero que trabaje a la par muchas veces más fácil hacer esto DCL viga BC usted igual podría haber desarrollado esto y ahí le va a dar algún resultado negativo y ahí hubiese dicho ah entonces para el otro lado tan sencillo como eso no es nada más que darse cuenta de aquello pero en este caso lo voy a hacer así entonces voy a hacer la otra viga la viga BC la viga BC que está ahí al lado de esta esta la voy a subir un poquito entonces ¿qué tenemos? profesor ahí usted tiene un vector que va hacia abajo y ese es de una fuerza de cuatrocientos sesenta newton ¿qué más tengo acá? tengo un soporte móvil ¿qué habíamos hablado del soporte móvil muchachos? habíamos dicho el soporte móvil tiene una prácticamente una sola restricción ¿por qué? porque el soporte móvil se puede mover en el eje como está articulado te permite un giro lo que no te permite es que vaya hacia abajo te permite más lo puedo levantar pero no me permite llevarlo hacia abajo por ende ah profesor usted dijo que generaba una reacción perpendicular una reacción perpendicular por el plano por donde él se puede mover exacto y como se puede mover en el eje X va a ser entonces la reacción perpendicular al eje X o sea en el eje Y ahí tendríamos nuestro RC RC ojo muchachos aquí mucha atención tanto ustedes como los que van a ver el video este 250 este 250 que usted lo dejó en el diagrama de cuerpo libre de la viga tiene dos opciones hay dos opciones mantenerlo ahí en la viga ABC o dejarlo acá usted puede dejarlo en la viga ABC o en la viga AB independiente donde lo deje el resultado lo va a tener bueno a excepción que usted deje el 250 acá y usted también diga ah aquí también está este 250 ahí está cometiendo un error garrafal porque esto no es real porque usted tiene solamente 250 y 250 lo va a dejar en una viga o en la otra profesor puede dejar mitad y mitad si puede dejar mitad y mitad pero no puede aumentar más de esos 250 si usted deja aquí y acá estaría aumentando al doble esa carga y dése cuenta que usted está soportando estos 250 más que nada con el de acá si es que lo quiere ver de esa forma no lo deje en el otro diagrama de cuerpo libre no lo haga con uno basta y sobra y este punto es no específicamente ahí ese punto tal igual que acá que lo deje es el punto donde nosotros encontramos entonces la reacción del soporte o disculpe la reacción del pasador la reacción del pasador aquí lo dibujé ahí y este 250 debería ir directamente hacia abajo ahí entonces mire si yo veo esta figura BC la miga BC ¿dónde deberíamos dibujar el sentido de este vector que sería la reacción la reacción B porque la reacción B es la reacción de ese pasador ese pasador de alguna manera es el que va a soportar este trocito de viga entonces si yo me posiciono acá y digo voy a hacer un momento tengo los 460 que me generan sentido antihorario en la viga en el DCL de la viga BC olvídese de esto esto no existe ahora esto no existe estoy haciendo solamente esto entonces tengo 460 que me genera un giro horario profesor es antihorario correcto es contra las manecillas del reloj las 12 las 9 las 6 es contra la manecilla del reloj por ende si yo dibujo esta carga hacia abajo ese también me estaría generando un sentido antihorario y tendría un grave problema porque no estaría equilibrado por ende para equilibrar el sistema este tiene que ir hacia arriba porque así me genera un giro contrario y ahí se podrían equilibrar entonces vamos a dibujar este vector vamos a dibujar este vector hacia arriba para poder equilibrar el sistema ahí está equilibrado ahí puedo decir que ya tengo la respuesta a mi ejercicio y ahora como RB RB usted lo dibujó así en este otro diagrama de cuerpo libre que está conectado bajo el mismo punto B acción y reacción aquí usted va a dibujar hacia abajo entonces no era como lo habíamos supuesto inicialmente que pensamos que este RB podría ir hacia arriba para oponerse de esta fuerza no es más generamos más fuerza hacia abajo por ende este RA tiene que estar soportando mucha carga y me falta algo acá también acá en ninguna parte puse una reacción de momento porque no lo hay porque no no hay esa restricción porque son pasadores en cambio acá en el punto A si hay si hay una oposición al giro si usted se posiciona en el punto A tiene los 350 que le generan un giro horario los 80 que le generan un giro horario los 420 que le generan un giro horario los 250 que le generan un giro horario y RB que también genera un giro horario por ende usted aquí tiene que actuar con un sentido contrario que sería un sentido anti horario si toda la fuerza me estaba generando un sentido un sentido horario claramente yo tengo que hacer un dibujo en donde me desarrolle un giro antihorario y a este lo voy a llamar MA que es la reacción de momento en el punto A y tengo RA que es la reacción de fuerza en el punto A tengo RAX no porque no tengo ninguna fuerza actuando en el eje X como no existen fuerzas actuando en el eje X no lo dejo si existiese lo tengo que incorporar entonces ahora muchachos me voy a desarrollar las ecuaciones para ir encontrando ya las diferentes incógnitas que me preguntaban recuerden que aquí me están preguntando sobre las reacciones en el soporte A y en el soporte C me preguntan ¿cuál es la reacción en el soporte A? bueno pero no solamente la reacción de fuerza nunca me dice aquí determine la reacción de fuerza dice la reacción en el soporte A pero donde tengo que encontrar RA y también el momento en el punto A y también RC ¿no? no me lo piden pero tengo que calcular el RB porque sin RB no puedo entregar una buena respuesta a los soportes muchachos acá a ver aquí podría ser usted el sistema de ecuaciones de la viga A B o de la viga BC puede iniciar con cualquiera le recomiendo eso sí le recomiendo eso sí que comience con la viga BC y ahí usted desarrolle la primera ecuación que va a ser una ecuación de momento por ejemplo sumatoria de momento en el punto B igual a cero sentido horario positivo voy a decir que RB no me genera momento pero sí esos 460 460 sí me genera momento 200 N por ¿cuál es la distancia desde el punto B hasta la fuerza de 460? son esos 015 ¿ya? son esos 015 que están en el dibujo ¿ya? recuerda estoy haciendo el momento en este punto ahí por ende si tengo 460 para abajo en el eje necesito una distancia en el eje 0,15 0,15 RC que va hacia arriba menos RC y ojo agregue siempre la distancia ¿no? porque si no si lo deja así solo no está sumando momento ¿no? aquí le falta una distancia y esa distancia es de 0,5 que es la distancia desde el punto B al punto C 0,5 que lo habíamos calculado al inicio del ejercicio acá ahí está y ahora reemplazo RC voy a tener 460 por 015 dividido 05 porque ese 05 que acompaña al RC pasa dividiendo ¿no? el resultado son 138 newtons acá 138 newtons ya tiene el primero ya tiene el primer dato muy bien aprovechamos que estamos en esta viga y digo sumatoria sumatoria de fuerzas en I igual a 0 si hubiese partido con la viga B hubiese tenido que detenerse en algún momento porque le hubiesen quedado en algunas ecuaciones con dos incógnitas y ahí hubiese tenido que decir ya mejor me voy a la viga BC cuando la encuentre reemplazo ¿no? entonces aquí tengo RB menos 460 más RC igual a 0 ¿cuál es mi incógnita de todo esto? RB profesor es el que ando buscando ahora entonces RB 460 se va hacia el otro lado positivo menos RC que pasa de este lado que estaba positivo al otro lado negativo y RC ya lo tenía era 138 el valor de RB es 322 y ahora borro esto para ir dejando ahí arribita los resultados RC ya lo puedo borrar porque ya lo dejé ahí instalado ya sé que ese valor es ahora sí entonces sigo borrar RC lo tengo acá ya como resultado del ejercicio si me preguntaban determine las reacciones en el soporte A y en el soporte C y en el soporte C lo único que voy a tener una reacción perpendicular al plano por donde se mueve por ende esos 138 es la fuerza con que se está aplicando a ese pasador ese pasador está soportando una fuerza de 138 N y RB no me lo piden pero es es vital para el desarrollo de este ejercicio lo voy a dejar ahí porque lo vamos a usar y ahora digo D C L Viga A B de C L Viga B y que voy a tener sumatoria de momento en el punto A igual a cero sentido horario positivo sentido horario positivo y empiezo me posiciono en este punto en el punto A y me doy cuenta que R A no me genera momento bueno no me genera los 320 sí profesor 320 esos 320 a quién pertenecían no voy a poner unidades por si acaso para que no se me extienda mucho la ecuación esos 320 es este es la fuerza ¿no? que se genera en la parte rectangular de esa carga distribuida ¿no? multiplicado por no cero dos menos mal que tal como les dije nosotros ya habíamos anotado la distancia del punto A ¿no? o sea aquí es cero coma cuarenta y cinco ¿no? más ochenta ochenta que están aquí ochenta multiplicado por cero coma cincuenta y uno seis periódicos luego más cuatro veinte ¿no? esos cuatro veinte newton es la carga puntual que estaba ahí y eso tengo que sumar cero coma veinticinco más cero punto cuatro más cero punto dos ¿no? cero coma ochenta y cinco los doscientos cincuenta que están aquí más doscientos cincuenta por a esos eh tengo que tomar la distancia desde el punto A hasta el punto B porque los doscientos cincuenta están actuando en el punto B pero eso ya lo habíamos calculado al inicio aquí está la distancia de AB o sea multiplicado por uno ¿no? ¿no? si le falta RB ah RB genera sentido horario también porque va hacia abajo ah correcto RB conocido ya conozco RB por uno también porque es la distancia ahí está RB no es incógnita entonces no tengo ninguna incógnita acá entonces sí profesor MA que es la reacción de momento que entrega el soporte A va en esta ecuación porque al ser momento y usted al estar haciendo sumatoria de momento tiene que incluirla mmm ¿y qué sentido tengo acá en MA? sentido antihorario ah por ende menos MA igual a cero entonces despejo dejo MA aquí y voy a calcular lo que me daría por este otro lado que sería 320 multiplicado por 0.45 más 80 por 0.51666 periódico más 420 por 0.85 más 250 por 1 obviamente y más los 322 que es RB por 1 y como resultado me queda que es 1114 coma 3 entonces lo voy a dejar acá 1114 coma 3 newton por metro son las unidades que estamos trabajando tanto en fuerza como en longitud y ahora borro esto y genero una sumatoria de fuerza sumatoria de fuerza en el eje igual a cero que tendríamos RA menos 320 menos 80 menos 420 420 menos 250 menos RB igual a cero me faltó ahorrar esto que ya lo teníamos listo por ende ¿cuál es la incógnita de todo esto? RA digo RA y todo lo que está negativo pasa al otro lado positivo le da 320 más 80 más 420 más 250 más 322 le da 1.392 newton 1.392 newton y muchachos ahí usted ha encontrado la respuesta a la pregunta que nos hacía este ejercicio y así obtiene 40 puntos que era entonces determinar la reacción en el soporte A y en el soporte C en el soporte A encontramos una reacción de fuerza y una reacción de momento dimos respuesta a ambas la reacción de fuerza 1392 newton hacia arriba y la reacción de momento 1114 13,3 newton metro y por el otro lado RC que sería de 138 newton así que muchachos si tienen alguna duda me lo indican mientras voy a detener la grabación para que el video no quede 2 2 3 10 11